...en la calle, puedes avisar a organizaciones de rescate, las que los reubicarán con familias que les entregarán todo el cuidado y respeto que necesita un ser vivo. MANTELES Casi todos los domingos almorzamos con mi familia en la casa. A veces vienen invitados y ponemos la mesa más bonita. Me gusta cuando eligen el mantel de cuadraditos, porque me siento como en un restaurante o frente a un tablero de ajedrez. Al moverlo con mis manos se forman cerros y montañas donde se pierden los platos y se desparraman las cucharas, los tenedores y los cuchillos. Construyo puentes metálicos con los mangos de los cubiertos. Y así, una manada de elefantes entra a mi ciudad cuadriculada para tomar agua con su trompa de las cucharas. Sí, como si fueran piletas. Me imagino que pesan tanto que con cada paso que dan tiembla la tierra. Las cosas se caen y los cuadraditos se despegan del mantel para volar por toda la casa como un cardumen de volantines. Los miro como vuelan por el cielo. Nemesio, ayúdame a poner la mesa que ya van a llegar. Así como Nemesio pintaba mundos imaginarios, ahora te invitamos a crear mini mundos habitados con tus objetos favoritos. Materiales, juguetes o figuras pequeñas que sirvan como personajes o elementos de tu historia. Cámara fotográfica, teléfono celular. Elige figuras, objetos o juguetes pequeños que te gusten. Recorre tu casa y busca rincones para situarlos y crear mini mundos. Inventa una historia que pueda ser contada a través de 6 fotografías distintas. Fíjate que, al tomar la foto, solo veamos el mini mundo y desaparezca tu casa. Puedes cambiar el punto de vista en cada foto y mover las figuras para contar un relato visual. Envíanos las 6 fotos para publicarlas en el sitio web de la Fundación Nemesio Antunes. ¡Gracias por ver!